Y dentro de la violencia que agobia a los mexicanos, uno de los delitos que registra un aumento considerable es la extorsión. Tan solo en este año creció 35.2% a nivel nacional. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2018, hubo 4.700 carpetas de investigación, mientras que en el mismo periodo de este año se registraron 6.355. Con este aumento estamos hablando ya de que en México se denuncian 23 extorsiones en promedio al día. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50 N. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.